¿Te veías desmodelo? ¿Te sentís para atrás? No, nunca, nunca. ¿Y sándole bandera? No, cuando era chiquito. El colegio, viste, cuando pasaban todas y pasaron yo, pero si no, nunca. Te vieron tus amigos del barrio, ¿no? Se quedan de risa. ¿Estás viviendo con tus viejos? Sí. ¿Tú viejo a qué se dedica? No, están en el taxi. Sí, está. ¿Qué te dijeron hacer cuando estés en tu casa? No, están muy felices. La familia, comimos ahí todos juntos, así que estamos muy contentos. ¿Has estado con todas las familias? Con todas las familias, abuelos, tíos, todos. ¿Hasta qué hora estuvo? No, hasta las 12, una, yo ya me fui a su hogar, porque estaba cansado. Sí, si se rica te estoy bien, porque yo... ¿Son todo hinchas de Erano en tu casa? Son todo hinchas de Erano. Ah, sí. ¿Escurto. Ah, chivitas. No, son así. ¿Estás bien? ¿Para irnos a beber luego? No, no, no. Ok. Lucas, ¿viste el gol después? Sí, sí, lo vi por el noticiero y fue lindo, ¿no? ¿Te gustó? Fue una zurda que no salió entre la tenia, ¿no? Qué linda forma de reemplazar la manzana. Reemplazar la manzana era una buena forma de mostrarte un poco más. Sí, sí, por suerte me salieron bien las cosas, no me he puesto habitual, pero traté de cerrarme un poquito para agarrarme más la pelota, ¿no? ¿Te acordás bien la jugó del gol? Sí, sí, en un centro de la izquierda, la rechazan y bueno, jugué totalmente en el rebote y veo que me viene el jugador de unión y ya la jugué, ya la tenia a pensar, la tenia que sacar por el costado y remata el arco, no me queda otra alternativa, ¿no? Te decías hace un rato que tu papá siempre te dice que le pegues, que tenés una pegada, que le pegues. ¿Qué te dijo cuando llegaste a tu casa? No, no, sí, me felicitó y bueno, me abrazó y mi hijo, viste, que te dije que tenés que pegarle el arco, tenés que agarrar más confianza que es lo que me falta, ¿no? Yo soy un jugador que me gusta jugar a dos toques, ¿no? El toque es ir a buscar, pero en esa jugada no me queda otra que darle, ¿no? ¿Y en el Vestorio qué te dijeron tus compañeros? No, no, me felicitaron todos por ser un jugador del club, yo creo que todo chico es un sueño, hace un gol y mamá con toda tu gente, así que tuve las felicitaciones a todos mis compañeros. Además soy hincha del club. Sí, sí, muy hincha, fanático de él. O sea, y allá los chicos del barrio en Vida hacen de cuando llegaste, te ponen a saludar, todo. No he visto mucho, pero los pocos que he visto me han ido a mi casa a saludarme y a felicitarme, ¿no? Yo creo que están contentos como mi familia, ¿no?